...y Hugo Yasky, Varader, lo vemos... ...está Nacho González Prieto. Mirá, nosotros venimos exigiéndole a nuestra central, hace muchísimo tiempo, un plan de lucha. Le hemos pedido un comité central confederal y nunca lo dio. Le hemos pedido un plenario de regionales, no lo dio. Le hemos pedido un plenario de secretarios generales, tampoco sucedió. Por eso hoy convocamos a un plenario de secretarios generales de toda la Confederación General del Trabajo y de las regionales, el próximo once en el de Mata, porque ahí vamos a decidir una medida de fuerza, de alcance nacional, frente a la situación de un gobierno que ya fracasó y que nosotros tenemos que evitar que aún haga menos daño del que ya hizo. Le quedan varios meses por delante y tenemos que evitar que haya más daño. El gobierno dice que es el único camino, que hay que seguir tirando del carro, que no hay que llorarla y cuando se le pregunta si va a haber alguna modificación, dice que no. Es muy fácil para el gobierno nacional y para el presidente decir que no hay que llorar. Me gustaría que tocaran timbre y le preguntaran a eso a una familia argentina que les llegó el telegrama, que está despedida, que se quedó sin trabajo, que no puede pagar el tarifazo o que come una ración por día de comida en una olla popular o en un comedor barrial. Entonces, la verdad que es muy fácil hablar de aquellos que tienen la posibilidad y el privilegio de vivir una vida totalmente distinta. Nosotros queremos otra cosa para nuestro país. Sraini, estamos viendo en la marcha que no es una marcha metropolitana, ha venido gente de todo el país. Esto marca un poco la crisis económica que se vive en todas las regiones. Sí, además quiero resaltar que nos han acompañado una representación de los organismos de derechos humanos, de madres, niñas fundadoras, de abuelas. Hoy estuvieron aquí con nosotros, tuvieron las pymes, tuvieron las economías regionales, los comerciantes. Estuvieron, en realidad, todos los sectores y actores de la sociedad menos los cuatro sectores que el gobierno favoreció. El sector financiero, el sector agroportador, el sector minero y los amigos de este gobierno. Después tuvimos todo aquí en la calle. Así que esto le muestra al gobierno que realmente ellos dejaron al libro albedrío del mercado y acá está el resultado, el fracaso total y absoluto de un gobierno que encima, tercamente, dice en el Congreso de la Lengua a Vargas Llosa que si fuera reelecto iría con más velocidad de lo que ya hizo. Es tremendo lo que ha dicho, se burla del pueblo argentino este gobierno. Para Adela, hay una marcha muy importante de docentes universitarios y primaria y secundaria también. Sí, exactamente. Miles de docentes. Fue claro cuando nosotros planteamos el cese total de actividades en la provincia para acompañar esta marcha, ser parte de esta marcha, porque no alcanza la plata, porque hay inflación, porque por más que el gobierno haga las propuestas salariales, que haga, no alcanza todos los días a pagar las tarifas, llegar a fin de mes. Pero además hoy estamos exigiendo justicia completa por Carlos Fuente Alba, hoy se cumple un nuevo aniversario del asesinato. Y también estamos recordando a Sandra y Rubén, ayer en Moreno, escuchen esto, no sabemos cómo decirlo ya, ayer en Moreno se cayó la división de una escuela, la división de una obra que estaban haciendo, se cayó paneles de madera arriba, evadió el director de la secretaria que está en Yesada y la preceptora hoy que está en observación todavía. Si eso pasaban los chicos en ese momento por ese pasillo, hubiera sido un desastre. Basta las políticas de ajuste, basta la desidia, necesitamos escuelas seguras, salario digno y terminar con el ajuste. ¿No alcanza con un aumento de salario entonces nada más? Hay que terminar con estas políticas de ajuste, por eso le estamos reclamando al gobierno, el tema de escuela segura es fundamental, no queremos lamentar otras víctimas, lo venimos diciendo y les agradezco esta oportunidad porque ya no sabemos cómo decírselo al gobierno que lamentablemente no toma conciencia de lo que está pasando. Gracias.